No sé cómo empezó Capaz que antes del tiempo Picaba la pelota en el paño Y en el poco ruido del barrio en sábado Lo único que se sentía era el pique Y al poco rato el ruido a vecinos Figueredo, el cata El mono, el Loki, Pirulo El peruquero, Roberto Niz Cajones de cerveza esperando la pausa Un caballito colectivo que no nos llegaba Eran nuestros héroes inalcanzables El que perdía contaba mentiras a los chicos Figueredo puteaba a Dios El cata tomaba, tomaba Picaba la pelota en los paños Opaco ruido en las palmas El pecado de los autos pasando Los chicos imitando el pácate Nadie supo cómo surgió Para todos era un sueño Y así estaba bien Pero sí sabemos cuándo se empezó a callar Con el crack del tendón de Figueredo Que partió hasta los hielos del whisky Quieto En el medio de la calle Cayó como un chiste Hacia adelante Y ese crack sonó tan fuerte Porque no era el tendón de Figueredo Era el chasquido que nos despertaba Chau pelotita de mano El Nelson se muda El Loki se muda Pirulo se guarda El cata se borra El mono envejece El mecánico escabia Nosotros maduramos Y empezamos a aprender de la vida Viendo tele Leyendo libros El crack Fue el ruido Que indicaba Que ya éramos Una sociedad moderna Y que no se puede progresar Con supersticiones Y agua podrida en las palmas Comunicándonos con un pácate Cuando la pelotita picaba En el poco ruido Del barrio en Saba Y que no se puede progresar 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 Gracias.